Muy buenas noches, damas y caballeros. Esta noche nos convoca un hacedor de historia, una persona multifacética que nos regala un libro lleno de vivencias, enseñanzas y sobre todo nos transmite un gran amor por los recursos naturales de nuestro país. Antonio Tomén nos presenta esta noche su quinto libro, a modo de memorias y con una recopilación de artículos y reflexiones sobre ecología, pero también sobre diversos temas de la vida que ha vivido hasta ahora. Con nosotros en nuestra mesa de honor nos acompaña el doctor Roberto Casá, director general del Archivo General de la Nación, Antonio Tomén, autor del libro que nos convoca esta noche, Memorias y Testamento de un Ecologista, y el Euterio Martínez, prologuista de la obra y quien dará lugar a la presentación del texto. También nos acompaña desde el público Johanna Sandoval Eugenia, colaboradora del área de publicaciones del Departamento de Investigación del Archivo General de la Nación, quien se encargó del cuidado de la edición. Antes de comenzar formalmente la presentación de nuestro texto, vamos a hacer una presentación breve, un tributo que hemos preparado para el autor de esta noche, para el señor Tomén. Son unos siete minutos, espero que los disfruten. Por favor, Robert. Gracias. 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 Amén. Este es nuestro singular homenaje a una vida dedicada a la defensa de las áreas protegidas y del medio ambiente nacional. A continuación, para continuar con nuestro orden protocolar, presentaré el libro Memorias y Testamento de un ecologista, el periodista, ensayista y también escritor Eleuterio Martínez, quien es ingeniero agrónomo y una de las voces más autorizadas en asuntos medioambientales, con cinco libros escritos sobre el tema y participación en otros nueve en colaboración con otros autores. Con ustedes, Eleuterio Martínez. Muy buenas tardes, doctor Antonio Tomei, don Roberto Acasar. Amigos todos, es un momento muy especial para mí. Créanme que de los momentos que realmente me impresionan, este es uno de ellos, por las vivencias que he tenido al lado del doctor Antonio Tomei. Bueno, aquí está su esposa, doña Mary, y Alicia, Isabel no ha llegado, María Isabel y Laura está un poquito lejos, pero si hay una casa donde yo me sentí ser parte de ella, fue la casa del doctor Tomei. Miren, aquí está conmigo Luis Carvajal y está José Manuel Mateo, que ha sido compañeros de trabajo intenso. Veo la Morena, veo gente que nos relacionamos cuando esto arrancaba. Veo a Cecilio Díaz, qué bueno que nos acompaña. Veo a Nexi, a León. Todas esas personas que hoy están con nosotros aquí, todos ustedes que hemos sido compañeros de lucha durante tanto tiempo, quiero decirle que esta noche para mí es un momento muy especial presentar esta obra del doctor Antonio Tomei. Yo no sé cuál sería el adjetivo, el calificativo, la palabra como que enmarcara en su contexto al doctor Antonio Tomei, ¿por qué una persona tan grande, de tantas dimensiones, que en un cuerpo humano difícilmente sea posible? Ay, bueno, y qué bueno que te veo a don Milcio, a Milcio de Esmejía, que me acuerdo que cuando él tomó la rienda del Botánico Nacional, fueron muchas las conversaciones que tuvimos con el doctor Tomei, porque el jardín botánico era una cosa, desde que se creó hasta que Milcio de Esmejía tomó nuevamente el botánico y tomó la rienda de lo que es el botánico hoy. Este país, República Dominicana, lo que es en este momento, yo digo que se debe en gran medida a la labor que ha desarrollado el doctor Antonio Tomei. Quiero decirle que en 1981, 1980, cuando aquí hablar de ecología, hablar de medio ambiente, era una mala palabra. Así mismo, la primera vez que yo tuve un encuentro cercano, porque había visto al doctor Tomei, nos habíamos saludado, pero la primera vez que compartí directamente, fue aquí en la Biblioteca República Dominicana, para un curso que él organizó, estamos hablando de 1981, un curso para conocer el nivel de degradación de los bosques de la República Dominicana, hablar de la deforestación y de cómo habría que emprender una lucha fuerte, denodada, para ver cómo revertimos el proceso que estábamos viviendo. En 1981, cuando aquí prácticamente aparecía una SOESI, en Santiago, me acuerdo, comenzando también, estaba una SODOCorena, doctor Tomei, la SODOCorena, que fue de dos miembros fundadores, que fueron las primeras organizaciones que comenzaron aquí esta historia, que hoy, justamente, cuando abrimos un periódico, no nos damos cuenta de quién fue que levantó una conciencia conservacionista en la República Dominicana. El doctor Tomei jugó un papel estelar en todos los inicios de esta lucha de conservación. Lo que fue la SOESAN, la Sociedad Ecológica de San Juan de la Maguana, lo que fue la Sociedad Ecológica de Mao, de Barahona, de San Pedro de Macorís, de San Francisco de Macorís, de los cuatro puntos cardinales. Justamente, el doctor Tomei fue uno de los grandes orientadores. Les cuento que yo viví muy de cerca la vida, la entrega del doctor Antonio Tomei. Es probable que ustedes me entiendan que una noche, cuando luchábamos contra la depredación del Parque Nacional Sierra de Bauruco, invitaban a los dos Tomei, porque yo era simplemente su ayudante, el que le cargaba los libros y... su ayudante, yo traía un ratoncito al lado del Tomei. Pero cuando eso, yo tuve una guerra con Rafael Flores Estrella, que ustedes deben conocerlo, ¿no? Mencionamos nombres porque son actores que durante mucho tiempo estuvieron en esto. Nos fuimos a dar una conferencia pública ya y fue el ejército que tuvo que sacarlo. Al doctor Tomei, el director de la iglesia, de la parroquia, más el del ejército, supuestamente para llevarlo a donde íbamos a dormir, porque afuera había una turba que se había preparado porque dijeron que el doctor Tomei iba justamente para Oviedo e iba con el Euterio Martínez. Yo quiero decirle a ustedes que el doctor Antonio Tomei, en 1987, fue nombrado como el presidente de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente. Esa Comisión Nacional para el Medio Ambiente fue la primera institución ambiental real de la República Dominicana. Que estuvo los mejores especialistas. Bueno, yo pudiera nombrarle algunas personas, porque lo que mayor aporte han hecho a este país, la persona que más entrega han tenido para este país, no le ha contado nada, ni un centavo al Estado Dominicano. Bueno, en un momento dado, donde estaba el doctor Marcano, donde estaba Julio Cicero, donde estaba el padre Luis King, donde estaba, le digo que en aquellos tiempos, las personas más entregadas, estuvo el doctor Sayén, estuvo las personas, cada una de ellas especializadas en un área específica del conocimiento, entregado para formar lo que era la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, la creó Balaguer en el 87. Él no sabía, a lo mejor, lo que estaba haciendo en ese momento, porque en el 87, a pesar de que ya comenzaba la guerra esta de biodiversidad, la palabra biodiversidad había nacido un año antes, 1986, por primera vez estaba hablando de biodiversidad, ya se hablaba que había que ir al río, a la cumbre para la tierra, que el país tenía que llevar una documentación, a mí me tocó justamente ir a Nueva York a discutir la documentación de que se iba a presentar en Río, por República Dominicana, me recuerdo que aquella vez en Río, aceptaban las delegaciones acompañadas con el Presidente de la República, o en su efecto, al que él designara, a mí me tocó ir con Morales Troncoso, que era el Vicepresidente en ese momento, y allá en Río se estuvo discutiendo todas las cosas que nosotros vivíamos en pequeño, aquí en República Dominicana, y que después vamos allá justamente a discutir todo aquello. Le cuento que el doctor Antonio Tomé en su vida estuvo en juego durante mucho tiempo, mucho tiempo. Ustedes conocen la historia de los lobos colacales, el tiempo que tuvimos luchando justamente para que Oviedo, no fuera utilizada justamente como un depósito de todo lo que van a salir, van a traer de Atlanta, una ciudad de Estados Unidos, para justamente fertilizar aquellas tierras. Después, la carretera a Cibao Sur. Ustedes oye que nosotros vamos a la carretera a Cibao Sur. En aquellos tiempos, no era juego de niños. Antonio Guzmán trajo a Fernando Segadas Vianna, que era el arquitecto, paisajista y especialista en construcción de carretera más famoso que tenía Brasil. Lo trajo para que fuera a la UNFU, para que fuera a la Ucamaima, para que viniera a la Universidad Central del Este, para ver cómo vendían la carretera a Cibao Sur, porque Antonio Guzmán dijo que se iba a hacer su obra maestra, su obra de gobierno. El doctor Antonio Tomé organizó un equipo. Organizó, nos preparó. Es como cuando hay un ejército y hay un general, y tiene que darle a los jefes de brigada con qué va a trabajar. Nos preparó toda la documentación que debemos trabajar. Ustedes oyeron hablar alguna vez de la docena maldita. ¿Alguna vez oyeron hablar del Paracuá? Esa, mire, con el caso del Paracuá. El doctor Antonio Tomé, su vida ha estado unido todo el tiempo. El caso del Paracuá. Para que usted tenga una idea, a todo el momento le tocó preparar el decreto, no sé de qué manera llegó al palacio, bueno, pero él era una autoridad en ese momento, y le hicieron llegar eso al presidente de la República. Yo no sé si ustedes saben lo que significa la Monsanto. Yo sé si ustedes saben lo que significa lo que estamos hablando ahora. De que la Monsanto y la Bayer, por ejemplo, uniéndose, probablemente sean una sola, siempre ha sido una sola, pero legalmente ahora, armonizándose. Esos fueron los intereses que se enfrentaron aquí. Yo no sé si ustedes supieron lo que fue la Rosario Americana. El doctor Antonio Tomé ahí en su casa, porque el doctor Tomé despachaba con un verdadero ministro, pero en su casa, en su casa, doña Mary tenía que estar recibiendo por tiempo visita distinguida. El Banco Mundial. Es representante al Banco Mundial, que viene de la República Americana a negociar aquellos tiempos lo que era la Rosario Dominicana. Tiene que ir a escuchar los planteamientos del doctor Antonio Tomé. Quiero decirle que cuando se intentó sacar los tocones de la cordillera central, yo sé que ustedes saben que la trementina que se extrae del tocón del pino, eso es una materia prima de primera calidad para algunos productos que en aquellos tiempos sí tenían mucho valor y que a nosotros nos vamos a comprar la tonelada, la tonelada a tres centavos, a tres centavos de peso dominicano. Y que justamente el gobierno norteamericano, unas empresas norteamericanas, iban a extraer del helicóptero a unos mecanismos para arrancar todos los tocones secos que iban, había en la cordillera central. Bastó que el doctor Tomé escuchara eso, se documentara la guerra que hubo, todos se van a imaginar. Una empresa, una compañía, yo puedo emocionar el nombre, porque yo fui el testigo de primera mano, la Franklin Energy. El doctor Tomé, yo no sé cómo tenía el valor.